Hace unos días Juan Gabriel recibió dos nominaciones en los premios Latin Grammy por su disco Los Duodos, por lo cual tras su muerte repentina se esperaba que el Latin Grammy le hiciera un homenaje al divo de Juárez, lo cual no sucederá. Y es que los Latin Grammys se acostumbra que cuando un cantante fallece se le hace un homenaje según la trayectoria que tiene, pero Gabriel Jr. presidente del Latin Grammy parece que no piensa igual, pues dice que a Juan Gabriel ya se le reconoció en el año 2007 como persona y no han pensado en realizar un tributo para él. Gabriel Jr. dijo, cuando Juan Gabriel recibió su premio de persona del año se lo dedicó a jóvenes que empiezan y por eso no vamos a perder un espacio para quitarle la oportunidad a los músicos vivos. Gabriel también comentó que él está seguro que esta decisión hubiera sido apoyada por el mismo Juan Gabriel, pues dicen que en su evento lo más importante es darle la oportunidad a más jóvenes como Juan Gabriel hubiera anhelado hace 40 años. En este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.